Más allá del jardín en 5 minutos o menos Willty y Greg son dos hermanos que se encuentran perdidos en el bosque en el cual ni ellos mismos saben cómo llegaron ahí por lo que van a buscar una forma de salir de ahí lo más antes posible aquí se van a encontrar con el alineador un tipo que siempre anda con una lámpara y que anda cortando árboles para hacer aceites para poder mantener viva la llamada de la lámpara recuerden esto porque es muy importante el caso es que este les advierte sobre la bestia una criatura peligrosa que me lo dé en el bosque pero estos deciden ignorarlo pensando que el alineador está loco en el camino conocen a Beatriz un pájaro que habla y que los quiere llevar con otro personaje que supone que los va a ayudar pero los chicos ignoran al pájaro y terminan en un pueblo en donde hay personajes compuestos por esqueletos y calabazas al principio no pueden salir de ahí pero después de que el encargado del lugar los obliga a trabajar les dice que ya se pueden ir pero que algún día se van a tener que quedar ahí por siempre más adelante vamos a ver otras situaciones como esta en donde los protagonistas terminan en una escuela o esta en donde terminan en otro pueblo en el cual la gente no es llamada por su nombre sino por su profesión lo interesante de este capítulo es que logran robarse un caballo para poder transportarse más rápido y también vemos al señor que se va a confrontar cara a cara con la bestia luego vamos a ver a los chicos en una mansión donde ayudan a un conde y a otra mujer de alto estatus social haciendo que estos se conozcan por lo que son premiados con un par de centavos y el caballo decide quedarse ahí con los condes más adelante los chicos consiguen viajar en un barco en el cual por cierto no pagaron así que son buscados por los policías que son llanas bueno de hecho todos a bordo son llanas pero los chicos se disfracen y ponen a cantar a su llana para que las cosas se calmen por cierto no presenté a la llana debido a que tiene varios nombres justamente porque Greg se los cambia cada rato llegan a donde tenía que llegar pero resulta que Beatriz les había mentido ella en realidad los iba a dejar con una bruja para que esta a cambio la devuelva a su forma humana junto con su familia porque se me pasó por alto decirte que Beatriz antes era humana pero debido a una maldición ya no lo es los chicos se escapan y se dan con el alineador quien una vez más les advierte sobre la bestia pero los chicos siguen pensando que este está loco y se van luego terminan en la casa de una chica que limpia y parece que su tía es mala pero en realidad ella no lo es ella controla a su sobrina porque de caso contrario esta se volvería malvada por lo que Greg la ayuda y soluciona su problema con un amuleto después los chicos empiezan a perder las esperanzas de salir del bosque por lo que terminan acostados en la nieve Weird le dice a Greg que todo es su culpa por lo que este se levanta y pretende buscar una solución luego su hermano lo va a buscar pero este termina congelado pero es rescatado segundos después y encontrado por Beatriz luego nos damos un flashback que nos revela todo lo que pasó es Halloween Weird quiere regalar una cinta a la chica que le gusta este lo hace pero luego se arrepiente por lo que terminan en el cementerio junto a los demás personajes para poder quitar la cinta pero sus planes son interrumpidos porque llega la policía entonces Weird junto a su hermano saltan a un muro luego son casi atropellados por un tren y luego terminan cayendo a un lago después vemos que el hermano mayor se despierta junto a la familia de Beatriz porque recordemos todos son pájaros y sale en la búsqueda de su hermano pero Greg se encuentra en manos de la bestia y este eventualmente pasará a formar parte del bosque por lo que el leñador pronto tendrá con que seguir manteniendo viva la llama de la linterna pero Weird se confronta a la bestia y cuestiona todo lo que está sucediendo alegando que es tonto de aburre por el resto de la eternidad con tal de que se mantenga viva la llama de una lámpara luego se da con que este es el punto débil de la bestia el leñador toma la determinación de apagar la linterna y derrota a la bestia debido a que este se alimentaba de almas al final volvemos para darnos cuenta de que los chicos se despiertan en un hospital sanos y salvos el leñador vuelve a ver a su hija esta chica es feliz junto a su tía y Beatriz vuelve a ser humana junto al resto de su familia esto fue más allá del jardín en 5 minutos o menos espero que te haya gustado dale me gusta y suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para ser el primero en ver estos videos comenta abajo que quieres ver para la próxima en 5 minutos o menos y nos vemos en un par de días chau